Hoy me acompaña mi tío Ale, que lo quiero mucho El papá de mis primos Mati y Nico Y me está ayudando a tener el arquito este, pues muy livianito A ver si me aguanto Voy, eh Se me rebala las manos Las manos se te llevan Gracias tío Saludos a Nico, a Mati y a la tía David Yo también te quiero mucho, babá Yo sí, un fenómeno Gracias